Y lo que vamos a ver a continuación sobre el escenario de Teletón es un lujazo. Y son un grupo de dance cover, representantes además de un movimiento cada vez más popular en nuestro país, pero además embajadores más allá de nuestras fronteras porque acaban de ganar el premio mundial, justamente en el mundial de K-pop en Corea del Sur. ¡Mira qué bueno! ¡Campeones mundiales! ¡Campeones mundiales! ¡Y allá sobre todo, que es dificilísimo! ¡Dificilísimo! ¡Dejamos sobre el escenario de Teletón 2022 a... ¡Soulcer! 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 ¡Gracias! ¡Campeones mundiales! ¡Kompeones mundiales! ¡Lavors hazlo! ¡ estratég las lasー! ¡Gracias! ¡Soulcer! 너무 star어요. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!